Vas a ver que es totalmente tu tipo. Sí, sí, sí. Oye, ¿te dijo cuánto se iba a demorar? Ya, tranquilo. Así no la vas a conquistar, ¿eh? Quedamos en llegar para la puesta de sol. Ay, aquí va. Y en verdad me gustaría poder fotografiarla. Tomó un curso de seis meses y ya se cree. ¡Siete! Y fueron intensivos. Ajá. Ya, cállense, que viene Marcela. Permiso, permiso. Hola. Perdonen por la demora. No te preocupes. Oigan, estaba pensando qué tal si paramos a comer algo antes de tomar la carretera. ¿Qué dicen? ¿Ya? ¿Cena bien? ¿No? Sí. Creo que no era mi tipo. Fotopata. Persona dispuesta a todo por no perder la luz perfecta. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.